Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Bienvenidos a nuestro noticiero, les traemos las noticias más importantes del día. Comencemos. En Noticias Internacionales durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un video que registró el momento exacto en el que policías ecuatorianos irrumpen la Embajada de México en ese país para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass. Las imágenes muestran al personal de las fuerzas de Ecuador sometiendo a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en esa nación, quien intenta frenar a los policías armados. El mandatario federal reiteró que México acudirá a las cortes y tribunales internacionales con el respaldo de países hermanos por las violaciones al derecho internacional. En Noticias Nacionales, pobladores de Chichihualco, cabecera municipal de Leobardo Bravo, Guerrero, alertaron por nuevos enfrentamientos entre grupos armados. En redes sociales, vecinos compartieron videos en donde se escuchan balazos por calles de medio de la noche. La versión es que las balaceras ocurrieron entre las 1 y 2 horas de este martes. Con estos hechos, suman dos días de violencia en aquel municipio. En otro tema, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminar o modificar las conferencias de prensa matutinas de los días 7, 11, 12 y 22 de marzo, así como del 1 de abril. Lo anterior, debido a que algunas expresiones realizadas en dichas mañaneras podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral federal que está en curso. En el ámbito local, en este 2024, hay cuatro adolescentes que están siendo investigados por robo de vehículos y venta de droga. Así lo indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo. Explicó que en los últimos años son malos adolescentes involucrados en venta de drogas y robo de vehículos en el estado de San Luis Potosí, pues cabe mencionar que en el 2023 fue investigado un menor de 11 años por presunta venta de droga. Por otro lado, el dirigente de la Central Campesina Independiente a nivel nacional y coordinador del Congreso Agrario Permanente, José Amadeo Hernández Barajas, señaló que actualmente existe una situación alarmante, ya que las inmobiliarias pagan únicamente el 30% del costo real de las tierras de uso común a los productores agrarios. Lo anterior, por la escasez de agua que hay en México, por lo que se aprovechan de la desesperación por parte de los productores y por ello, compran las tierras por debajo del costo establecido. Para cerrar, un grupo de personas se manifestaron en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir la destitución de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Arguelles Moreno, víctima de diversos delitos. Protestaron con lonas que tenían mensajes en contra de la titular, incluso de otros funcionarios públicos. Asimismo, bloquearon la calle de Vallejo. Se le acusa a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de no realizar su trabajo con ética profesional. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben la noticia.